Ya, sí. Sí, mi amor, ya, eso. ¿Es una vueltita? No, no, no. ¿Qué te traje acá, mi amor? Este es el lugar, mi amor. Aquí están las frases, mi amor. No, porque yo vi uno. Buenos días, amiga. Buenas noches y fantasías. Venimos a probar disfraces para mi novia, mi bella, mi novia, mi princesa. Para Jal. Tenemos todos. No creo que tenga el que yo quiero. Yo, ay, te digo. ¿Pero de cuál quieres, mi amor? Yo quiero, no sé, quería como una princesa, algo así. Sí tiene. Sí, pero los de princesa, le cuento que hemos vendido muchísimo. ¿No quiere algo diferente? ¿Algo que le haga única? Sí, mi amor, algo diferente, algo único. Porque pongas algo diferente. Y aquí por eso le atraje a este lugar, mi amor. La tendencia ahorita son las profesiones. ¿Las profesiones? Enfermeros, policías, estudiantes. ¿Y si tiene? Claro que sí tiene. Mi amor, mira que tú siempre chiquita quisiste ser enfermera. Sí, y policía. Y policía, mira, doble profesión, mi amor. ¿Para qué buscar más, mi amor? Tiene, tiene, por favor, se lo puede mostrar. Es que, ¿esos son los frases, mi amor? Mira, qué belleza, mi amor. A ti como, mira, ve. De policía también. Mira, de policía, mi amor. ¡Wiu, wiu, wiu! La pasada es a la derecha. ¡Ahí está, mi amor! Mira, mi amor. Mira, esto me encantó. Para que me pongas presa en las caras de tu corazón, mi amor. Mira, qué lindo. Vaya, pruébeselo, mi vida. Pero pruébeselo. Bueno, ¿verdad? Claro que sí. Mi amor, ya está lista. Mi amor. Es que te pasa que me demoro porque no entiendo el fraco. ¿Pero por qué, mi amor? Si te queda espectacular. No, eso de aquí, yo qué sé, ¿qué es eso? ¿Puede ser una capa? No, mi amor, mi amor, mi vida. Eso no es una capa, mi amor. ¿Qué me podría ser? ¿Usted es una enfermera? No, que tampoco es un overol, mi amor. Es una enfermera. Las enfermeras no llevan capas, mi amor. Las enfermeras llevan falditas, mi amor. ¿Entonces el librero está mal? Es una faldita, mi amor. Es una faldita. Mira, eso se pone aquí, eso se amarra en la cintura y ahí está, la faldita, mi amor. Oye, pero ya, sí. Sí, mi amor, ya, eso. Es una vueltita. No, eso... ¿Qué? Mi amor, le queda perfecto. Esa es su talla. Uy, eso está muy chiquito. Yo creo que pedimos una talla más. No, mi amor, esa es la talla indicada. Ya me voy a comprar, me den otra talla. No, mi amor, eso ya está comprado. ¿Qué? Ya está comprado, mi amor. Así que ni me lo había probado. Ya está facturado, ya me dieron el voucher, mi amor. Ya, ve, 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 el otro, ve, el otro. Que ese está perfecto. Ahora me caso, yo sé por qué le digo. Yo sé por qué le digo, mi amor. Vaya por ese otro. Usted en la fiesta de clases va a impactar, mi amor. Se va a ganar el premio. Vaya por ese otro, por ese otro. No sé. ¿Sabes qué problema con este antifaz? Pero, ¿cuál es el problema, mi amor? Me parece un poco. Mi amor, es que ese antifaz no lleva huecos, mi amor. Porque usted va a ser policía especializada. Usted va a... Pero, ¿cómo voy a andar caminando por la fiesta con esto? Mi amor, se agudizan sus sentidos, mi amor. Si se tapa los ojos, se agudizan los oídos. Si se tapa los oídos, se agudizan los ojos, mi amor. Porque los policías tienen los sentidos. Ya, venga. Exactamente, mi amor. Policía especial, muédenme en casa, pues, mi amor. Me gusta mucho este traje que tiene muchos accesorios. De verdad, mi amor. A ver, póngaselos, por eso. Tiene esta chaqueta de cuero, mi amor. Súper, súper elegante, ¿ah? Súper elegante. Muy tú lindo, muy tú lindo. Me encanta. Preciosa, mi amor. Ahora, esto también. A ver, póngase. Porque tiene que ser... Esa es, para que vaya... Mi amor, lléveme preso. Lléveme preso. Cadena perfecta. Uh, mi amor, ¿ves? Para que... Me lleva preso. Este se usa, pero... Lo mismo pregunto bien. ¿Le gusta todo? Este me encantó. Belleza. Entonces, los llevamos. Lo compramos, lo llevamos. Pero ya que estamos aquí, tú... Tú, tú disfraz tú y te vas a comprar. Sí, mi amor, yo... Yo voy a ir disfrazado de Indiana Jones y el entierro de la cobra Cíclope.